El director y presentador Mario López encendió tremenda polémica en redes sociales. Dijo que es peligroso que los padres apoyen a niños transgénero. López, padre de tres hijos, dejó en claro su opinión durante una entrevista en lo que califica como una tendencia extraña entre actores de Hollywood. Rápidamente, Borja, en redes sociales, muchísima gente lanzó para criticarlo. Él también añadió que los jóvenes, o mejor dicho, los niños, cuando no tienen todavía una madurez, dice que pueden estar muy influenciados por cosas que escuchan, por cosas de la familia, y que realmente no deberían comenzar ese proceso de transformación hasta que los niños ya no tengan una mayoría de edad y tengan más madurez. Es la opinión de Mario López. Un caso bastante personal y cada familia en su casa debe hacer que consideren más apropiado en cada caso y todo se debe respetar 100%, creo yo. Muy bien, yo también estoy de acuerdo contigo en esto. Gracias por ver el video.